Ya la batalla empezó. La oposición hará todo lo posible, la burguesía pues, para engañar, manipular, presentar rostros, hablar de cambio, de que Chávez fracasó, de que la dictadura de Chávez, que si la luz la están cortando, que si el agua, etc. Que si el dólar, etc. Ellos dirán de todo y además inyectarán mucho dinero que lo tienen, televisoras, radios, periódicos, todos los días se meten en los barrios tratando de manipular. Démonos cuenta pues, démonos cuenta, porque estamos en plena batalla, ¿saben? El pueblo debe saberlo. La burguesía arremete de nuevo, con fuerza. No menospreciemos al adversario. Recuerden lo que ocurrió cuando la reforma, el referéndum para la reforma. La burguesía siempre va a estar atacando, contraatacando. Nunca se va a rendir, porque tiene 500 años pues, gobernando el país. Y esta burguesía que está ya en el este de Caracas, bueno, se acostumbró a mandar y a utilizar la riqueza del país para su beneficio. Cosa que ahora, no es que no hace, porque tiene muchas maneras de seguirse apropiando del ingreso, sino que hace cada día en menor proporción. Estamos logrando una redistribución del ingreso nacional. Ya no tiene el control absoluto que tenía antes. Ya no tiene un presidente subordinado a ella, por ejemplo, a la burguesía. Por eso me odian tanto. Y atacan. Ahorita están, ¿cómo se dicen? En plena ofensiva. Plena ofensiva. Bueno, a nosotros no nos queda sino la contraofensiva. Fuerte contraofensiva. En las ideas y en la calle, en el combate, en el campo que sea, en todos los campos de batalla. ¿Ve? Aprovechando, por supuesto, momentos y de dificultades que se van presentando. Entonces ellos aprovechan esto, aprovechan nuestros errores, que cometemos errores. Una de las tareas más importantes de ustedes es hacer seguimiento a las cosas. Seguimiento organizado, permanente. Y de cada ministro tienen que organizar equipos de seguimiento.